De los corridos inéditos de mi compa Jesús Onoki, suena y dice, compa Tony. Y eso es King Tony Bell, ¿ok? ¡Súper OK! Vamos a tomar una cerveza, hay un dolor de cabeza, el estrés me quiero quitar. Un WhatsApp al grupo de compadres, esos plebes siempre jalan, son bien bravos pa' tomar. Ya llega la mitad de semana, se calaron todos en las trocas, no las vamos a tronar. Allá entre las brechas en las motos, una promo de tecates, hay nomás para empezar. Una llamadita y al chapito, tela verde y un suspiro, ¿por qué no puede faltar? Ya se calaron unas plebitas, esto ya se está poniendo, bueno aquí se va a descontrolar. Vamos a pistearnos a la barra, la música suena en vivo y esto aquí no va a parar. Échale un pitazo al compasiete, que se traiga una charola y que se quede a tomar. Allá por la 6 de abril al norte, no las vamos a tronar. Allá por la 6 de abril al norte, no las vamos a tronar. Allá por la 6 de barra, con las tromos en las trocas se empezaron a juntar. Ay, se ve llegando una de nali, compa machi, compa cinco, los primeros en llegar. Se esperan también otras dos trocas, mi compa doctor y el compa siete, y los de quinto sin faltar. Vamos a pistearnos a la barra, la música suena en vivo y esto aquí no va a parar. Échale un pitazo al compa siete, que se traiga una charola y que se quede a tomar. Allá por la 6 de abril al norte, no las vamos a tronar. ¿Tú le dices?